Ay Dios, estoy llegando tarde. ¿Te ayudo? Sí, necesito ir a una reunión y no me para ningún taxi. Ah, si querés te puedo llevar. Bueno, ¿tenés auto? No. ¿Moto? No. ¿Bici? No. ¿Y entonces? Te llevo UPA, tengo unos brazos fuertes de tanto levantar cemento. Ay dale Rocco, que estoy apurada. Bueno, ¿por qué no usas el auto de la empresa? Pasa que no... ¿Qué? No lo sé manejar. Bueno, no importa. Rocco, tu chofer personal, subiste, yo te llevo. ¿Pero vos estás habilitado a manejar esto? Mmm, sí. Sí, sí, Bela, cuando estaba, ella me autorizaba a manejarlo sin problema. Confiaba plenamente en mí. ¿Esto no es de Simón? No. Simón no. ¿Está llegando tarde o no? Vamos, dale, subiste. Ay, qué cansado que estoy. Dale Simón, que me tengo que hacer las uñas. ¿Y el auto dónde está el auto? No sé, lo habías dejado ahí. ¿Pero dónde está? ¿Qué pasó? No sé, capaz que se lo llevo a Luz. Luz no sabe manejar. ¡Rocco! ¡Felicido! 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 ¡Gracias!